Para la abogada de Mora, Elena Villamil en Florica, vaya Jacqueline Silva, la primera dama de los fans, linda ella Ya supe que tu y que terminaste con tu novio, pero esa noticia para mi fue una alegría Pues aprovechemos ahora que estamos tu y yo solo, porque cuando quieras te entrego la vida mía Y es que cada día yo te veo más hermosa, ay no tengas miedo si pretendo conquistarte Quiero que te entregues con ese cuerpo de diosa, no soy ese loco que no supo valorarte Quiero que mi vida cueste todo el tiempo, ay no tengas miedo si este amor es para siempre Que no son mentiras lo que estoy sintiendo, y es que ya podemos divulgarlo entre la gente Si te invito a la feria de Cali, a Medellín, a la de las flores Me invitas a la de Manizane, para consagrar nuestros amores Ya supe que tu y que terminaste con tu novio, pero esa noticia para mi fue una alegría Pues aprovechemos ahora que estamos tu y yo solo, porque cuando quieras te entrego la vida mía Saludos en la ceja antioquia, ay hombre Luna Peñalanta y Fabián Don Cari Oye Ronald, ¿y cómo dice? Hanna y Hania de la Mar, las hijas de Hanna, el brin Trabián Don Cari ¡Vuelve y juega, compadritor! El Internacional, con alto pintero, navegando con nosotros, ¡sí señor! Ya yo he comprendido que estarás toda una reina, yo aportaría con tal que tú fueras mi novia Y te voy a llevar a pasear por otras tierras, para que ven que eres lo más lindo de Colombia Yo quiero adoptar ese acento sabanero, y esas tradiciones de los Montes de María En por lo que te digo que tú eres lo que más quiero, bailando una cumbia contigo me amañaría Quiero que en mi vida cueste todo el tiempo, ¡ay no tengas miedo si este amor es para siempre! Que no son mentiras lo que estoy sintiendo, y es que ya podemos divulgarlo entre la gente Si te invito a la Feria de Cali, a Medellín, a la de las Flores, bendita sala de mal y sale Para consagrar nuestros amores, bendita sala de mal y sale Para consagrar nuestros amores, ya supe que tú y que terminaste con tu novio Pero esa noticia para mí fue una alegría, pues aproveché y mora que estamos tú y yo solo Porque cuando quieras te entrego la vida mía ¡Ay, ay, ay, mi amor! La esperanza es el sueño del hombre respierto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! ¡Ay, ay, ay, ay! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! La esperanza es el sueño del hombre respeto, ¡cierto, Padre Ronaldo! Ahora tengo que dejarte porque ya yo no te doy nada Y me vives criticando, tú no quieres sentirme, que todo lo que he tenido Me lo he gastado contigo, como ahora no tengo nada Quieres echarme al olvido, como ahora no tengo nada Quieres echarme al olvido, pero de poder quisiera Yo recuerdo en el tiempo, de volver a tener falta Y no me pase lo mismo, poder disfrutar la vida así como uno si debe Y estar siempre acompañado por un montón de mujeres Y aquí mandarte sin duda en un viaje pa' la luna Y aquí mandarte sin duda en un viaje pa' la luna Solo quiere que le dé, que yo le dé, que yo le dé, que yo le dé Y ella no me da na', no me da na', no me da na', no me da na' Yo no sé qué estás pensando de mí, a veces uno se cansa de dar y no recibir Oye Pablo José Barrio, que nada seguimos Viejo millo, aquí tienes tu hijo, que te quiere mucho Por esa mujer bonita que tanto deseo Por esa mujer bonita mando mil botellas Por esa mujer bonita que tanto deseo Por esa mujer bonita mando mil botellas Y cada vez que lo haga brindaré por ella A ver si en la borrachera más cerca la frío Si yo gano esa batalla merezco un trofeo El honor más grande sería esa mujer tan bella Ay Y esas mil botellas las manda en tanto es probar En mi tierra chingonera Y seguimos la parrada con Andrés Guillermo Sánchez, Enri Andrade y El Baburro Ay si su padre se molesta porque ando rondando Por los lares de su casa eso a mí no me importa Pero ve que me la llevo, me la llevo Ay si su padre se molesta porque ando rondando Por los lares de su casa eso a mí no me importa Le diré que cuando joven él fue enamorado Que se ponga en lugar mío para que reconozca Que yo no tengo la culpa de que su hija hermosa Sea la musa inspiradora de este amor que canto Ay Oye 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 Apoyando a los artistas Esa mujer tiene porte de algo escultural Y es que una mujer así cualquiera la envidia Me tiene loco compadre Esa mujer tiene porte de algo escultural Y es que una mujer así cualquiera la envidia Y me atrevo a hacer una apuesta que le expulso A una figurita si no la hubiera hecho igual Y si brindó es por esa muñeca delical Que por ella mil botellas yo me mandaría Para mi hermano Airo Andrade Y el terremoto Adrián en el valle No lloro para inspirar con pasión Yo no ruego por amores Yo espero que me acepten como soy sin suplicar tanto Me estaba dando vueltas para empezar nuestras relaciones Yo sabía que quería pero que va Me estaba esquivando Entonces yo la fui a serenatear Dije en mis canciones Que es lo que quieres que pase Dime si vas a sentarme Dime si vas a sentarme Para comenzar lo nuestro Yo te doy para el pasaje De ida porque no hay regreso Y al día siguiente Me mandó razón con una amiga Y al día siguiente Preguntó que yo por donde andaba Y al día siguiente La llamé y me contestó enseguida Y hace unos días No me respondía ni una llamada Y hace unos días No me respondía ni una llamada Y un cariñito para María Mercedes Paola y la linda Juliana Y tres princesas Vaya que sentimiento A veces en cuestiones del amor Surgen complicaciones Y las cosas no siempre suelen ser Como las pensamos Lo cierto es que al principio Se enredó Lo de estos amores Y tuve que sortear la situación Dejar todo claro Entonces le dije en una canción Sereno y pausado No puedo olvidarte el cielo Ni estrellas ni los luceros Porque no puedo cumplirte Pero si un amor sincero Este que en mi pecho llevo Para siempre estar feliz Y al día siguiente Y al día siguiente Se enredó pa' verse más bonita Y al día siguiente Pues pasó pa' que yo la mirara Y al día siguiente Y al día siguiente Yo le hablaba y era solo risa Y hace unos días No me respondía ni una llamada Y hace unos días No me respondía ni una llamada Y es que después de una serenata Cualquiera se ve Pregúntele a César Palencia Y a Oscar Pedraza Eso sí sabe Y en Navaíra Rubén y Jaime Marias Hermanos que se quieren Doctora Viviana de la Cruz La patrona de Carlos Fabián El bonito amor Y mi hermanita Lilia Isabel Patrona de Tavo Mira que me tienes como un loco Creída, pechichona Te crees toda una patrona Eres como la dueña del mundo Que todo lo que tú dices Lo tenemos que aceptar Vives en un mundo de grandeza Con delirio de riqueza Dominar reina amazona Brilla porque tienes la belleza Y la belleza es la riqueza De la diosa del Cesar Y ahora ¿Qué pasará conmigo? Y ahora De rodillas le digo Soy un pobre por Dios Ser un patrón Y ahora ¿Qué pasará conmigo? Y ahora De rodillas le digo Soy un pobre por Dios Ser un patrón Y si oye algún boom Por ahí Es mi corazón Yo espero que el suyo Haga lo mismo Mi amor Y si oye algún boom Por ahí Es mi corazón Yo espero que el suyo Haga lo mismo Mi amor Primo Jorge Andrade Un día de esto Te rodeamos Desde esa vida Esto es puro vallenar Oye Ronald Bonamar Cuando se denateamos La patrona Y en Barranquilla Jorge Merdano El Monchi Vinier Sánchez En la Ocaña Fuerte Fuerte Vengo con palabras Muy sencillas Pa' decirle a patrocita Que no tengo ni un citado Soy un hombre Que vivo mi vida Y dependo de lo poco Que gano con mi trabajo Sé que tiene muchos dones fuertes Porque usted es muy imponente Pero tiene un corazón Y ahora lo que digo En mi presente Y lo mucho que da Se lo digo en mi canción Y ahora Si quieres me retiro O vengo Con todos mis amigos A cantarle versos lindos Patrona O sigo En mi trabajo digno Andando En mi pobre camino Mientras siguen Con mi mamá La niña No sé No sé qué va a pasar El día que me veas partir Morenita No vayas a detenerme En mi andanza No creo que vas a decir Que tú eres mi vida Siendo que casi por ti Mi vida se acaba No creo que vas a decir Que tú eres mi vida Siendo que casi por ti Mi vida se acaba Ay negra No vayas a llorar Porque no te perdonaré No señor Ay negra No vayas a llorar Porque no te perdonaré Yo no obligo a regresar Aquel que se fue Ni corto las alas Al que quiere volar Tú sabes bien Que si yo me quiero marchar Es porque razones De sobre detener Ay negra No vayas a llorar Porque no te perdonaré Lágrimas de cocodrilo Compadre rosa Ay negra No vayas a llorar Porque no te perdonaré Máquina Compadre Nando Rada Y Jorge Pacheco De los míos Deber y Lelín Cáceres Apoyando a Diego Futuro del folclore Amatercito Cuancho Y él Compiden las pernas Amarrayá Amos mujeres Por ustedes Es que me meto en lío Y quien no Máquina No quisiste aceptar Algo grande de amor Entre nosotros Dijiste que eso sería Desventura Y ahora no vas a decir Que soy tu locura Siento que casi por ti Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Y ahora no vas a decir Que soy tu locura Siento que casi por ti Yo me vuelvo loco Mira No vengas a inventar Porque ya te pinto de mí Porque ya te pinto de mí Y que vas a decir Ay negra no vengas a inventar Porque ya te pinto de mí Para hablarme con carita de yo no fui Buscando así Buscando así mi corazón Podré ablandar Te aconsejo Que no te pongas a llorar Después de que tú me hiciste llorar A mí Ay negra No vayas a llorar Porque no te perdonaré Ay negra No vayas a llorar Porque no te perdonaré Ay negra No vayas a llorar Porque no te perdonaré Ay negra No vayas a llorar Porque yo no te perdonaré Oye Víctor Pertús Buen sonido Ay negra No vayas a llorar Ay negra Para mis seijados Luis Manuel Rodríguez Y Julio César Andrade Pura Verraquer Ay oh Ey Hay personas que viven toda la vida Hay personas que viven toda la vida Que parece que no Le caen los años Y otros juran que nacen pa' semillas Otros juran que nacen pa' semillas Pero es un juramento en vano Por eso Dios dejó escrito en la Biblia Que abra un final pa' todo ser humano Y tu mujer Porque estás confundida Te invito hoy Vamos a enamorarnos Y tu mujer Porque estás confundida Te invito hoy Vamos a enamorarnos Ay yo quiero Siempre darte besitos Mi cielo La vida es un ratico Y hay que aprovechar el momento Porque después no se sabe Que hay en el camino Lo que no se nos ve en lágrimas Se nos ve en sufrimiento Se nos va en suspiro Siempre quiero brindar A todo el mundo una sutil sonrisa A nadie le hago mal Y así la vida no se me complica Ay yo quiero Siempre darte besitos Mi cielo La vida es un ratico Por el futuro de San Ángel Moisés González Pa' delante, mano, pa' delante Candelario y Marlon Jaraba Saludanme a Jaime Luis Bornazelli Puro fundación Ay mujer El amor Algunas veces fatiga Pero nunca mata Nunca mata Siendo compadre Garcimera El bote El bote Ay a qué sabor Y señor Nadie sabe que le dé para el destino Nadie sabe que le dé para el destino Y no gozan del amor Ni las parrandas Y otros viven buscando un adivino Otros viven buscando un adivino Y así con mentiras engañan Por eso yo Si disfruto mi vida Pa' mí el amor Es una medicina Mi corazón Siempre está enamorado Quien brinda amor Nunca espera lo malo Ay mi corazón Siempre está enamorado Quien brinda amor Nunca piensa lo malo Ay yo quiero Siempre darte besitos Mi cielo La vida es un ratico Y hay muchos que se la pasan Trabajando todo el año Y no gozan nada Tienen dinero en los bancos Se mueren con el guayabo Y otros se lo acaban Siempre quiero brindar A todo el mundo Una sutil sonrisa A nadie le hago mal Y así la vida no se ve complica Ay yo quiero Siempre darte besitos Mi cielo La vida es un ratico Y llenarte de caricias Y pechiches Mi amor Ay yo quiero Siempre darte besitos Mi cielo La vida es un ratico Corazón 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 Corazón